México se encuentra en un momento crítico. Las autoridades calculan que el país alcanzará el pico de la pandemia este viernes, mientras el sistema sanitario trata de aguantar el envite al borde de la saturación y algunos crematorios no dan abasto. Mientras tanto, muchos denuncian el hermetismo. Hace unos días, la Guardia Nacional acordonó el hospital de Catepec, mientras familiares se lamentaban de la falta de información sobre sus seres queridos. Entretanto, los coches fúnebres cargaban cuerpos. Según las cifras oficiales, México había registrado este miércoles más de 2.700 muertos y 27.600 casos. Las autoridades aseguran que se está aplanando la curva y todas las medidas tomadas han evitado el colapso sanitario con una ocupación hospitalaria en Ciudad de México de poco más del 70%. Cifras que sorprenden cuando se comprueba que algunos hospitales habilitados por las Fuerzas Armadas ya están ocupados. Crematorios como el de Xochimilco han incrementado en un 300% las cremaciones. La intervención directa del presidente estadounidense propició la llegada esta semana de 211 respiradores a México. Un gesto que acompaña las presiones de Washington para que su vecino del sur reactive las ramas de su industria ligadas con Estados Unidos, sobre todo las fábricas de la frontera. Por el momento en México seguirán las limitaciones de los trabajos no esenciales al menos hasta el 31 de mayo.